Hola, hola familia, la yaque por aquí en un nuevo video. Familia, hoy vamos a empezar diferente. Estos videos me quedaron pendientes de ayer, como fue que estuve limpiando, ya una vez que se terminó de pintar. Y no quise dejar esos videos y quería mostrárselos por aquí. Realmente el video de ayer estuvo bastante largo, pero no por eso no les iba a mostrar todo lo que había pasado en el día. Pues aquí ya he estado limpiando lo que es la sala y acomodando un poco, entrando los moldes y eso, porque realmente había que darle otra mano a la pared gris. Muchas personas por ahí me estuvieron corrigiendo, ya que no se dice beige, beige es otro color, gris. Bueno familia, ustedes saben, aquí en Cubita la Bella cogemos las palabras y hacemos con ella, ustedes saben. Pero bueno, como les iba diciendo familia, lo importante es no dejar los videos y que ustedes lo puedan ver todo. Hoy vamos a estar haciendo varias cosas. Voy a estar yendo familia a ese almacén. Muchas personas en los comentarios me dejaron, estos comentarios que les voy a dejar aquí en pantalla, ya que abrieron un almacén en Banglar y Okendo. Veis hasta allí, míralo, para tu negocio va a ser súper bueno, para ti, para tu vida. Bueno, en fin, me estuvieron dejando muchos mensajes. De hecho me llamó una suscriptora mía de Suiza, me escribió, me mandó un mensaje y me puso, ¿por qué no has ido? Bueno, dije, voy a terminar lo que estoy haciendo y voy a ir hasta ese almacén a ver qué cosas es lo que ofertan, qué cosas es lo que hay. Y también estoy esperando la visita de María y del viejo, porque me van a estar mirando lo del motor, el tema del motor todavía sigue roto. El viejo es muy buen plomero, muy buen plomero. Me lo va a estar mirando, me lo va a estar revisando, me lo va a estar arreglando. Y viene también a darle una sorpresa a Beladito. El viejo estuvo recibiendo un regalo de Estados Unidos, se lo trajo María, un amigo muy especial, le trajo un teléfono, un iPhone 11. Pero al viejo le cuesta mucho trabajar con ese teléfono, le cuesta mucho hablar. Es un teléfono muy complicado para aquí, para Cuba. Ustedes lo saben, familia. Y Beladito lleva muchos meses reuniendo para comprarse un iPhone. Entonces, nada, familia, le voy a estar grabando mi día a día, todo lo que pase hoy. Vamos a estar pintando también lo que es el tema pasillo. Vamos a darle una mano a la sala, a esta parte gris. Y luego después vamos a estar en lo que es el tema pasillo. Espero que hoy se pueda adelantar bastante. No sé cómo, qué traerá el día hoy. Ustedes saben que lo voy grabando lo que salga, mi día a día. Así que no se vayan, quédense en esta aventura. Y vamos a pasarla súper bien. ¡Suscríbete! 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 Familia, ya estuvimos montando los cuadros en la pared, porque esta pared es realmente la que está pintada de blanco, la que me queda al frente. No tiene ningún problema, está pintada de blanco, esa parte se terminó. Y le dije a mi papá, vamos a poner los cuadros, vamos a dejar los adornos, sí, arriba de la mesita, porque eso sí no se va a poder poner, pero los cuadros sí. Estos cuadros se los hice a los niños cuando cumplieron un año cada uno. Yo les tiré la foto con la misma persona a los dos. Quería la misma temática. Y la verdad es que las fotos de los pinguis del año quedaron súper espectaculares. Yo me enamoré de estas dos fotos y las mandé a hacer. Este es un material, yo no sé si, no es acrílico, sí, creo que es acrílico, no es PVC, pero realmente súper espectacular. Ahí pueden ver, ustedes, a la cuquita y al pingui. Cuando eran pequeñitos. Aquí estábamos nosotros ya, lo que es tema organización, tema ya terminando. Y la tele, que ahora imagínate tú, la tele, ¿dónde la vamos a poner? Ah, bueno. Sí, hay que ponerla ahí porque... Sí, no lo pegue, no lo pegue. No lo pegue, tú, hazlo un poquito más. Ya después lo acomodo. Eso va mucho más parado. Sí, eso va, ¡buf! Ahí, de la puesta cierta. Ya. Vamos, vamos. Vamos. familia me estuvieron llamando esto que les estoy mostrando es el lugarcito donde vamos a celebrar los 20k me estuvieron llamando para que fuera a abonar la mitad y había que hacer presencia allí de algunas cosas claras y que estuviendo a ver el lugar realmente no era lo que esperaba no era lo que vi en la foto como siempre pasa pero bueno es un lugarcito para que las pingüis la pasen bien y celebrar los 20k gracias a todas aquellas personas que hicieron posible esto no voy a mencionar pero de verdad gracias y nada aquí más o menos de una panorámica para que ustedes puedan ver el lugar está súper bonito yo creo que los pingüis les va a agradar así que nada familia estuve por aquí dejando todo coordinado así que yo creo que sí que vamos a poder celebrar éxito dios mediante los 20k ya llegó aquí el señor me estaba explicando todo yo ya me está viendo fue una cosa necesitas rápida solamente quería ver el lugar hacer el pago y que todo estuviera en orden para celebrar ese día y dejárselo todos ustedes por aquí familia ahí ven a la motico que me lleva para todos los lugares sin ella no se quedaría ahora mismo y ya me estoy yendo rapidito familia ya es otro día y como les dije voy a estar yendo a ver lo del almacén de chinos nuevo cabrero aquí en cuba eso está ubicado en marqués yo viendo yo no quise irme en la moto ni sola porque es peligroso no conozco esa zona por allá pero no me dio buena espina y me sola en la moto por lo menos no por primera vez así que estuve llamando una nave ya saben ustedes el servicio de la nave lo uso cuando tengo que salir con los ping y cuando tengo que hacer algo que no quiero ir en la moto y realmente no quería irme en la moto porque no sabía sabía dónde era para dejar la moto el otro día me estoy enterando que se robaron un carro de no sé qué parqueo no recuerdo ahora entonces yo cuando digo estas cosas digo dios mío la moto se la llevan hasta en una sede carlos por ponerles un ejemplo entonces por eso no no prefiero irme en un carro en una nave al amor se dicen que volvería ya que gastar dinero pero me siento más cómoda y más segura familia haciéndolo de esta manera bueno está más o menos no sé así ubicarlos más o menos bueno ya les dije la calle manglar y okendo ahí está ubicado y aquí estábamos súper cerca familia estaba súper cerca ya y yo dije wow ya estamos llegando era lo que era la antigua fábrica de detergente de jabones no sé si hay personas que conocen esto pero es ahí es ahí donde está el almacén ubicado y de hecho ya estamos aquí mismo ya súper cerca y yo más o menos que tenía la idea porque cuando me ubique en la dirección dije wow más o menos de dónde ha pasado por ahí varias veces así que nada familia no le voy a dilatar mucho la película ni la historia simplemente no voy a decir que vine aquí al almacén chino que abrieron ahora mismo aquí en cuba vine a documentar esto no sé si pueda grabar ojalá y me permitan grabar y que todo esté bien para ello dejarles saber todo por ahí así que vamos a estar entrando a esta almacén les voy a estar contando todo así que no te lo pierdas la tienda está cerrada hasta nuevo aviso madre mía del amor hermoso bueno familia nos quedamos con el deseo de poder entrar aquí a la tienda como ven hay muchas personas viniendo llegando y está cerrado y sé que no van a abrir así que así que está cerrado este nuevo aviso así que esos vídeos las redes si abrió estuvo unos días funcionando creo que un mes pero ya no no va a estar funcionando así que hay que esperar a ver qué pasa yo venía con todas las ilusiones a comprar a ver qué había pero al final nada así que lleva tiempo funcionando y yo me voy a ver cómo los aspectos que quedan aquí y yo veía y contando pero mi idea de qué cosa era yo pensaba que era la cuenta propuesta yo pasaba por aquí para estar por mi casa yo veía eso ahí lleno 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 nada más que hicieron informarlo por facebook que alguien me informó creo que fue ayer y ya cerraron esto ya madre mía porque ayer porque pusieron a su cuerpo como primera vez ya lo cerraron no sé porque ahora yo no sé yo no entero que es para venta no sé qué yo diría pero si yo todos los días lo veo como lo saben pues mira ya la vengo a ver vivir yo también vine para abajo para ver y todo no, en youtube en youtube en youtube pero llegaron hace poquito ahí por facebook y ya nada más que la informaron y cerraron pero esto lleva rato, aquí bueno bueno entonces familia ya saben nada ahora mismo si la puerta se me estaba abierta se pasa a fritar bueno pues le dieron publicidad y ya aquí no estamos acostumbrados a la publicidad no sé que habrá pasado pero bueno nada lo cerraron y y el señor no dice nada tampoco a la puerta dice que están los ellos no saben claro hasta nuevo aviso dice no que pena mira todo el mundo viniendo para acá todo el mundo de las redes todo el que lo vio así que nada nos vamos familia porque al final eh ya vieron no podemos no pudimos grabar nada nada ya vamos hasta nuevo aviso es lo que dice el cartelito sé que eso lleva abierto hace tremenda cantidad de días que se va a ir a la casa y no 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 bueno familia yo voy a ir a la casa ya y aquí está eh el viejo que vino para acá arriba a arreglar el motor jose por aquí viendo cómo estamos en la piroteña de la pintura y nada esa pintura no sé jose no sé por qué esa pintura no ha quedado como la blanca la blanca sí quedó buena mira por donde vamos ya está pintada ¿viste? mira ahora como resalta la reja claro porque la reja está acabada de ir a hacer ella no resaltaba por el churro que había pero ya 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 se pintó el portal el techo no lo pinté porque eso está blanquito ay no eh mi papá y Anelito los dos mi papá y Anelito los dos pintaron entonces hay una música de afuera me coge el copyright no 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 si por eso no lo pintamos los techo aquí están blanquitos mira yo no voy a pintar techo por gusto eh ya está ahí muy chico que hace cuando un poquito final joder mira ah no nos toma otro ¿qué tal? refresco a gusto ay dios mio refresco a gusto dice están viendo familia como van a metir la cosa y todo ah bueno eso quedó en cámara que después dicen que no te maltratan ay a mi hija le hizo el principio que me ha matado a mi eh es la que me ha matado a mi y nunca me ha matado a mi ah la dice eh ah bueno vamos a qué no la pucha a ver la pucha a ver la pucha a ver la pucha a ver porque mi papá es que filetea ah el fileteador es que filetea es mi papá y aquel es el que tira los otros y Anelito ay coño es el que tira los otros hoy tocaba el pasillo nos atrasamos por la pared vale por esta pared nos atrasamos por la otra mano pero hoy lo que toca es pasillo hasta allí por ahí si porque el gris es hacia oscuro noo 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 es un gris claro parece que lo rebajaron o parece que cuando lo hicieron no sabemos pero no ahora se está quedando mejor ya si claro así que madre no está cero lima no seguimos esta gaza esta parecida que había ahí está el viejo familia todavía arreglando el motor si porque tiene un saliderito aquí que hay que poner el sinte de flor no ve ya si mira toda la instalación que el viejo ha hecho ahí si no no el viejo se pone ya que esta línea de tubería hay que ponerla a esta medida ajá porque esto es muy fino y sufre mucho el empelente esa es la aguja que tiene la presión que está tirando esta bomba si esta bomba tira pulgada y le hicieron una reducción a media no es pulgada tres cuartos que es esto ajá porque oye van a reventar esa bomba y esa bomba es nueva asi mismo esta bien si bueno voy a ver a maria con el niño dame un lado espera quédate ahí oye me da alegría como si no me da nada yo le he regalado el público eh les voy a contar un poquito de que va la película dejemos ponerme los espejuelos porque hay mucho sol a ver les explico resulta y acontece que el viejo les regalaron un iphone iphone que maria trajo desde estados unidos eh un amigo de muy especial se lo envió para que él tuviera forma de conectarse que pasa que el niño lleva ya tiempo eh ustedes saben queriendo reunir reuniendo no se para comprarse un iphone al viejo le traen uno y decidió como es tan complicado a la hora de de usarlo decidió regalárselo al niño y el niño a su vez le regaló el que él tenía el niño tenía un remy nuevo eh no se si tiene como 3 o 4 meses de uso nomas y decidió dárselo al viejo para que el viejo le fuera más fácil comunicarse esto llevó consigo que maria tuviera que ir con el niño aquí a una clínica de celular que tenemos cerca de la casa porque había que pasar todo lo que tenía el iphone para el remy que no eran muchas cosas eran algunas cosas que el viejo había pasado y viceversa entonces maria fue con el niño ellos están aquí en esta casita en esta clínica de celular ahí están entonces yo voy a estar yendo a ver cómo va el proceso cómo está todo porque mi hijo es un niño hiperactivo es un niño muy inteligente y las personas aquí en Cuba no están acostumbradas a tratar con niños como mi hijo eh entonces tengo que estar siempre pendiente de él a ver si piensan que es más grande por su forma por todo lo que sabe por lo inteligente que es y yo siempre estoy pendiente de mi bebé ustedes saben familia como somos las madres así que nada aquí llegamos a ver vamos a ver esto ¿qué pasa? mi hijo si el niño tiene locos mecánicos ¿por qué? ¿qué pasa? porque él es ah porque él es inteligente él es así igual que su madre ¿es igual que tu mamá? yo soy normal ¿tú eres normal? sí claro que sí mi amor ¿entonces has vuelto locos mecánicos? más o menos no ah bueno pero te va a hacer lo que tú quieres yo no diría así yo diría más o menos más o menos pero te va a hacer lo que tú quieres sí entonces tienes que estar feliz de que te están haciendo lo que tú quieres pues todo bien le dices mecánico que tú quieres jugar free fire sí no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué sí hazlo diga ah ya el mecánico te lo pone y ya está no pasa nada pero ahora tengo un problema ¿qué pasó? como me borraron las cuentas no sé si voy a poder entrar free fire con mi cuenta normal si puedes ahora tú le dices a él y te ayuda y si no en la casa lo hacemos con tu cuenta ¿tú te acuerdas de tu cuenta? yo estoy y mi cuenta de abajo al lado que tú me desconegaste esa ya está entonces bueno ok date tranquilo vamos a hacer un nuevo video para youtube hoy vengo a tener un iPhone voy a intercambiar teléfonos con con Daniel con el viejo con tu abuelo con Daniel y viene con mi la abuela maría la abuela maría para que pues tener un iPhone y también para que mi abuelo sea más fácil no crean que soy aprovechado eh ya veo comentarios diciéndolo tu abuelo no se puede comunicar ya veo a los que estás diciendo ay es que tú eres mala es que tú quieres un iPhone no eres una aprovechada ya veo comentarios de aquí ya fíjate ve a los futuros y aquí vamos familia por esta parte aquí está Anelito pintando ya lo que es la parte del pasillo miren pero no se ha filetado ni nada eso está tan sucio de arriba no eso el chino se encanta de esta rata ahí yo lo mismo digo no ese es el chino no viste de Anelito no viste de Anelito no viste de Anelito si yo sé no filetear lo que él está haciendo no eso es él empieza a ver primero y después ah ya 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 activa como un carro por tío no tú siempre estás activo ah qué bien qué bien está quedando tienes que decirle a tu nieto que no puede tocar las paredes no no mira qué bien primero ya se cae uno después es bueno para el piso que pasa primera caída ¿cómo es? ¿cuándo? la barrigada ¿cómo se llama? del mango y el otro el mango y la mandarina y la mandarina el mango y la mandarina mango y la mandarina esta es la barrigada de mango y la mandarina y ustedes son la barrigada los que limpian después que terminen ahí terminamos limpiamos y pintamos nosotros no hace falta ninguno jajaja hace falta un efecto mira este mira este explícame los pintores también limpian ah los pintores también limpian así estuvo quedando el pasillo familia miren súper lindo quedó y ya están limpiando el piso para que no quede una mancha así que si quieres este servicio eh me escribes por instagram y yo te dejo el número para que le dice que a Daniel González estamos disponibles para lo que sea están disponibles para pintarle su casa para nosotros así de esta manera igual como me están pintando a mí jajaja así que ya tú sabes por ahí se los recomiendo seguimos la brigada marca mandarina jajaja 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 jajaja